Estoy cansada de comprarme tanto top básico en tiendas, así que es momento de empezar a hacérmelos. Aquí les dejo este tutorial facilísimo de cómo hacer un top de tubo. Se vale que sea tu primer proyecto. Y vas a cortar estas dos piezas para una talla S. Si eres de otra talla, aquí te dejo las instrucciones. Ya teniendo tus dos piezas, las vas a doblar a la mitad de esta manera. Vamos a hacer una costura recta con nuestra máquina de coser. Cosemos sobre los alfileres. Ojo, es muy importante que cosas con una costura en zigzag o un overlock falso para que el hilo no se te reviente al momento de coser. Y ahora sí vamos a unir nuestras dos piezas. La pieza corta, que es la vista, va a estar del lado correcto. Y la pieza de abajo, la grande, va a estar del lado incorrecto. Vamos a encarar y se va a ver de esta manera. Vamos a pasarle la máquina por todo alrededor sobre los alfileres. O sea, te va a quedar un canal en donde va a ser básicamente nuestro top. Hasta ahorita se debe de ver así tu top. Ya nada más lo volteas, lados correctos, lo planchas, hacemos bastilla y listo. Y si lo quieres ver más lento, tengo el tutorial en mi nuevo video de YouTube. ¡Bye!